El equipo lagarto asalta un laboratorio del gobierno, pero son detenidos por los guardianes del globo, junto a la ayuda de Omniman. Ahí mismo, una mujer llamada Polly está por dar a luz a un meta humano, por lo que el científico Brandiworth la lleva a un hospital, a pesar que su superior Erickson se lo prohíbe. La madre fallece, pero el científico logra intercambiar a la recién nacida con la familia Wilkins, quienes acababan de perder a su hijo, así Eva tendría una vida normal. Cuando llega Erickson y los militares, él les miente diciendo que ambas murieron y se lo llevan. Años después, Eva demuestra tener un gran conocimiento sobre las moléculas, por eso sus padres la envían a una escuela para eruditos, sin embargo nunca se sintió bien. Un día Eva descubre sus poderes, emocionada se los muestra a su amiga, pero se asusta y se aleja de ella. Luego Eva es transferida de nuevo a una escuela pública. Ahora, consciente de sus poderes, decide ser una heroína. Un día, mientras se enfrenta a un ladrón, conoce al científico que la salvó. Él le cuenta toda la verdad, que la salvó de las malas intenciones del gobierno y le recomienda no usar sus poderes. Pero ella sigue usándolos y más tarde el gobierno la encuentra, mandando a un grupo de criaturas deformes, que son intentos de réplicas de ella, para que la detengan. Tras una larga pelea en la ciudad, Eva logra vencerlos, pero aparece Erickson y captura al científico y a Eva, llevándolos a sus instalaciones, donde planea experimentar con Eva y hacer armas. Además, le revela que su madre aún estaba viva y experimentaba con ella. También Erickson mata al científico. Todo lo sucedido provoca que Eva escape y desate su poder, borrando la memoria de Erickson. Así podría volver a casa, donde sus padres estarían molestos y preocupados por ella. También al final aparece Omniman junto a su esposa, viendo como su hijo espera tener algún día sus poderes. ¡Gracias! ¡Gracias!